Vamos a evocar esta rueda No te regales, no te regales solita Pero yo siempre se los he dicho Acomoden las guitarras diferentes chingao Pero luego no veo por donde me dan los palazos ¿Sabes por qué te dieron agua? Para que no estés viviendo, para que no estás haciendo cosas así Fíjate, Kikis, hablando de lo que estaba diciendo Acerca del presidente, políticas y todas esas cosas Vamos a dedicar esta canción a nuestra amiga Este... ¿Qué me dirá? Que trabaja ya como Teigoleo, ¿no? Y no es un mal trabajo ni nada de eso Simplemente toda la sociedad nos ha hecho buenas cosas así Pero esta canción va dedicada para nuestra estrellita A todos aquellos que les gusta subirse en el mundo ¡Sí, señor! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Eso es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡A la escena, nuestra! ¡Isto es! ¡Que quiera, nuestra! No, 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 no. A mi te quiero buscar, a mi te quiero acusar, a mi te quiero besar. Es tu que yo soy. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.